Buenas, que más amigos mis queridísimos de Tomando el Algo, Mayita periodista desde San Cristóbal Ay que me caigo, muchachos estoy por acá muy contenta, muy feliz en este hermoso corregimiento porque vine a conocer a Inesita, ella es la abuelita influencer ¿Cómo les parece que ella empezó a venderlos a niñitos que había hecho toda su vida que a ver si se los compraban? Hicieron un video, eso se hizo viral y no solo la gente se los compró sino que se enamoró de ella y la empezaron a seguir Vela por allá está, ay tan linda, acompáñeme muy bien y usted Ay tan hermosa, muchísimas gracias ¿Cómo están? Bienvenidos acá, yo me alegro mucho de verlos acá en mi casa ¡Tan bella! Y nosotros estamos muy felices de poderla conocer a usted, vea, le trae un regalito Inesita Y Dios los bendiga, me alegro mucho Tan hermosa, una flor para otra flor Inesita, bienvenida a Tomando el Algo Sí, vamos a tomar el Algo Y usted está muy preparadita por acá con todo Ah, sí, para tomar el Algo Ay, qué dicha, y a vos, ¿con qué te gusta tomar el Algo? Ah, pues con tintico, con fresquito, con lechita, con las... todo eso Ay, qué tan bueno Inesita, es que aquí donde la ven, ella es súper famosa, ella también hace muchas recetas Inesita, ¿qué sentís de que tanta gente te conozca, te manda mensajes? Ah, yo me alegro mucho porque la gente me quiere mucho Sí Todos me quieren mucho Ay, qué dicha, ¿y qué mensajes te mandan? Ah, que son muy lindas Ay, tienen mucha razón Y por ahí me contaron que hasta fotos te piden Sí, me piden foticos cuando salgo Sí Me piden y yo... ¿Y vos se las das? Yo se las doy Ay, qué dicha Inesita, y mis queridos televidentes, les cuento que vean, a mí se me está haciendo agua la boca Porque por acá tenemos estos trocitos melcochudos, así se llaman Sí, melcochudos Es que Inesita, además de los aliñitos, también hace, vean, por Dios, esta delicia Vean esta hermosura, esta ilustración, ay, qué belleza Inesita, ¿con qué nos aconsejas acompañar estos trocitos para comernos el Algo? Pues con tintico, con lechita, con de todo Con chocolate Ay, qué dicha, qué tan bueno Inesita, nos alegra mucho conocerte Vos hace mucho, ¿te gusta cocinar? Ay, a mí me gusta mucho cocinar Sí Y ella enamora con la cocina Yo todavía he cocinado Sí Sí Y enamoras con la cocina, ¿cierto? Ay, sí, yo me gusta mucho la cocina Ay, qué dicha, qué tan bueno Inesita, ya vamos entonces por acá, regálanos un saludito bien especial para toda nuestra gente de Tomando el Algo Ah, buenos días, ¿cómo están? Bien Me alegro mucho de haber venido por acá a visitarme y que Dios los bendiga Tan bella, eso Que Dios los bendiga Muchachos, ya saben, pues síganla en las redes sociales para que aprendan de recetas y también porque necesita con todo lo que vende, está cumpliendo el sueño de hacer su casita, ¿cierto que sí? Sí, si Dios quiere, sí Ay, qué dicha, muchas gracias, chao Muchísimas gracias, Dios los bendiga por haber venido y todo, me alegro mucho Condición Condición Condición